El telecentro Solvisión Desde hace más de tres décadas, Solvisión constituye la voz, la imagen y la información precisa del Alto Oriente Urbano. Tiene como misión fundamental satisfacer las necesidades informativas, educativas y de entretenimiento de nuestras de la audiencia. La visión es convertirnos en una organización de alto estándar, con calidad, no solo desde el punto de vista del contenido, sino también desde el punto de vista estético de nuestros productos audiovisuales. La estructura de la unidad presupuestada Solvisión es la siguiente. Tenemos este telecentro en el que estamos enclavados, el telecentro Solvisión. Tiene subordinado el telecentro Primada de Visión en Baracoa y tenemos dos corresponsalías. Una ubicada en el municipio de Maicí y otra en el municipio de San Antonio del Sur. Hoy tenemos en parrilla 16 programas, 8 en el municipio de Baracoa y 10 en Guantánamo. De los 10 comprende uno, que es el Pasa al Canal Caribe y el Señal Alto Oriente. Dentro de la parrilla de programación nuestra hay productos audiovisuales que responden a lograr acercarnos la agenda editorial del medio a la agenda pública. De ellos, por ejemplo, resaltan programas como el Noticiero a Tiempo, que es de un corte informativo. Esto resalta el programa en directo, un programa de corte de opinión, crítica y debate. Y hay productos también en Baracoa como en Contexto, Baracuando, que reflejan la realidad de sus territorios. Tratamos muy, pero muy fuerte la temática de la racialidad, el programa de adelanto a la mujer, el tema de la situación demográfica o los trabajos relacionados desde el punto de vista gubernamental con la atención a la demografía. Atendemos también la niñez, la adolescencia, la juventud en los programas de televisión. Es decir, que damos respuesta a través de nuestra parrilla a ese conjunto de programas o proyectos gubernamentales para acercarlo cada día más al público. Una de las grandes fortalezas del Telecentro precisamente es que nos hemos convertido en un multimedio. Es decir, no solo nos vemos en la pantalla tradicional, es que nuestros televidentes pueden encontrarlo en cualquiera de las plataformas digitales. Ya hacemos una televisión para las redes. El Telecentro ha sido reconocido durante el año 2021 y 2022 con el premio de la innovación periodística. Eso propició que se nos incluyera dentro de los medios, 14 medios, que en el país están cursando por un experimento para la transformación editorial y económica, también tecnológica, de los medios de comunicación masiva en el país. Propiciar la protección del patrimonio audiovisual de la televisión en Guantánamo. Otro de los objetivos de trabajo es poder hacer estudios de audiencia y audiencia de público. Es vital hacerlo para seguir desarrollándonos. Y de hecho, otro de los objetivos es desarrollarnos tecnológicamente. A eso viene el experimento también. Eso motiva a nuestra gente, a nuestros creadores, darle los espacios a cada uno de los creadores y realizadores para que puedan desempeñar su labor en el Telecentro. Gracias. 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 Gracias.